Entonces, era un hombre bravo en batalla. Léalo usted después en la Escritura. Todos esos pergaminos llevaron, impulsaron a creer que Saúl podría ser el líder que la nación necesitaba. Sobre todo en tiempos de presión militar, pensaron que reunía todas las características para un liderazgo. Pero luego, cuando el hombre comienza a erosionar su vida y a ver esas falencias en el corazón y a darse cuenta que se apartaba de lo que Dios estaba diciendo, entonces Dios establece una palabra y dice, me pesa por haberlo puesto por rey. Y el profeta Samuel habla con él y le dice, ¿por qué si Dios te dio una misión, por qué no lo cumples? Mire, dice la palabra del Señor que se da un relato muy particular porque esta situación le es revelada a Samuel. Y Samuel, la gente está con vítores por la batalla, contento porque hay apariencia que todo está muy bien. Pero el profeta viene muy triste porque Dios le dijo, este hombre no ha hecho lo correcto. Y se lo revela y se lo muestra y cuando se enfrentan, sale el rey Saúl y le dice, uy, qué bueno que has venido a visitarme, pastor, qué alegría que estés acá, bienvenido, qué gusto verte, qué bueno. He ido a la misión que Dios me dijo, hemos hecho la guerra como se nos ha enseñado, se nos ha hecho Dios y hemos cumplido nuestra misión. El profeta le está dando la oportunidad que se arrepiente, el profeta le está diciendo, te doy escuchando. Es como cuando usted sabe de algunas cosas que suceden y te quieren empaquetar, te quieren engañar. Usted me entiende, ¿verdad? Entonces, mientras están hablando y presentando defensa y diciendo, bueno, hice lo que me dijeron y toda esa cosa y toda esa trampa y toda esa mentira que le queda tan mal a mucha gente como este, no es su caso, sino a otra gente por allá lejos. Él tiene su secretito allá al fondo de la casa, porque él dice, no, yo lo maté, yo no me traje nada, yo no tengo nada. Y el profeta le dice, ¿pero qué son esas vacas que se escuchan allí? ¿Y qué son esas ovejas? Gracias, gracias. Se me asusta, bien hecho porque estaban dormidos. Vamos de vuelta. ¿Pero qué son esas vacas que se escuchan allí? Y las ovejas que están allí. Las ovejas. Ahí está. Bueno, ya, ya. Entonces, esto es para que usted grafique el cuadro. Están hablando acá, mano a mano. Y en el fondo de la casa se escucha. Y le dicen, no, pero yo, no, el pueblo, fue el pueblo. Ese fue, el pueblo, el pueblo. El pueblo lo trajo. Ah, y queríamos decirte algo. Lo trajimos, mire, como hay tanta gente, aquí no pasa, pero allá lejos, por allá. Mira, que tiene apariencia de piedad. Lo trajimos para ofrecer sacrificio a tu Dios. Y él le dice, mirá, Dios no quiere eso. Porque Dios no se complace tanto en los sacrificios, sino en que haya obediencia de corazón. Y le dice, y al amigo, al otro, ¿por qué lo trajiste? Sin vergüenza ese. Que te hace la guerra, que te maldice, que te daña. Agat, ahí lo tenía al fondo también, le ha dado el mejor cuarto, la mejor comida. ¿Por qué mataste al otro? Y ese no va a ser, ¿qué historia? A eso lo dejo librado al pensamiento suyo. ¿Qué sobrecito habrá pasado por debajo de la mente? ¿Qué cuestión? Porque voy a decirte algo. Mire, Dios tuvo un invento. El invento de Dios fue lo siguiente. Que hubiera un poder político establecido si no hubiera una nación, pero que ese poder político funcionara en comunión con el poder espiritual. Es decir, estoy diciéndole de un poder político que funcionara de manera autónoma, independiente, pero regido bajo la orientación de un poder espiritual. Que es el fracaso de nuestra comunidad hoy. Porque la religión oficial de este país perdió ese rol profético. El rol profético que tenía aquel hombre y que le decía al rey, mira, esta es la palabra de Dios para este tiempo. Y cuando el pueblo funcionaba en función de la palabra y el rey ejercía su labor políticamente, militarmente, económicamente, las cosas funcionaban muy bien. Pero la Biblia nos enseña que cuando el pueblo, los pueblos le daban la espalda a Dios, por más político, por más autoridad que ellos ejercieran, siempre se terminaron desvirtuando. Es terrible cuando en una sociedad la iglesia pierde su cariz profético. Cuando las cosas se manejan por componentes políticas, Argentina es un fiel reflejo de eso. Porque por muchos años, en distintos momentos de la historia, debió haber una iglesia que levantara una voz profética, pero se prefirió callar. Debió haber una iglesia que levantara una voz que denunciara, pero se prefirió callar. En diferentes momentos de la historia, siempre ha habido un arreglo con el poder de turno. Es por eso que hoy, en los tiempos que vivimos, ameritan, se necesita de una iglesia con una autoridad profética que levante una voz en su comunidad. No importa si no recibe el aplauso de la gente, no importa si eso no despierta, no es muy marquetinera la cosa, y no despierta la admiración y el aplauso de todo el mundo. Pero es necesario una iglesia hoy que pueda establecer una voz profética sobre su comunidad. Y hablar con respeto, pero con la autoridad de Dios. Hablar con calidad, pero sin desmerecer, ni licuar, ni diluir el mensaje de Dios. Estos días son días de gran confrontación en la Argentina. Estos días estamos a punto de probablemente dictarse una ley que va a maldecir las familias y los niños. Se plantea la reforma del Código Civil, se plantea el matrimonio entre personas del mismo sexo, se plantea el salvajismo de entregar a los niños en adopción a personas del mismo sexo. El día miércoles que pasó estuvimos en la legislatura porque estuvo asiento aquí en Córdoba el debate con los senadores de la provincia, senadores nacionales que representan a Córdoba, y también la señora que me ha caído muy bien, senadora por San Luis, que presidía la cuestión allí. Y ahí hubo gente que con libertad democrática, que celebro, me parece muy bien, se expresó a favor y se expresó en contra. Pero, ¿sabe? Nosotros llegamos tempranito a la legislatura. Me tocó estar adentro, ahí estuvimos con el doctor Grosso, y bueno, ahí hubo un debate y una cuestión, y la verdad, la verdad, la verdad que la gente que estaba en contra de la reforma del Código Civil de una altura extraordinaria, fantástico, juristas, médicos, psicólogos, el planteo espiritual, cultural, lo otro solo fue agresión tras agresión, tras agresión tras agresión, porque no había ningún argumento de ningún tipo más que no fuera la agresión. ¿Sabes? Pero llegamos allí tempranito y colgamos unas banderas en las vallas de la legislatura a favor de la vida, solo por el respeto. Ahí establecimos unos folletos que usted puede compartir, o tromperlo y tirarlo. Pero después de media hora, llegaron gente de ciertos partidos políticos, minoritarios por cierto, muy minoritarios, que son un parásito para el Estado, porque de que llegó a la democracia, nunca obtienen un porcentaje mayor al cero punto tanto por ciento, pero viven de eso. Y ahí llegaron a prepotear, a escupir, a empujar, a querer ocupar el lugar por la fuerza. Allí estaban los jóvenes universitarios de la iglesia, no la pasaron bien, se fueron con algún escupitajo en la espalda, la camisa salida, pero ahí estuvieron, llegamos primero y nos fuimos al último. Otros que estábamos adentro, escuchábamos absorto algunas cosas. Lo que me queda como reflexión final es lo siguiente. Dios libre y guarde a nuestros niños argentinos de caer en manos de la gente que yo vi el día miércoles. Lo que yo vi. Lo que yo vi. Le pido a la iglesia que ore. Me hubiese gustado que muchos que hablan de la guerra espiritual, que hablan de conquistar las naciones, de establecer el reino de Dios, que hablan y hablan y hablan y hablan. Me hubiera gustado en todo este tiempo que hubieran marchado en la calle, que hubieran puesto la carita y que hubieran denunciado el pecado y hubieran dicho lo que Dios dice, pero ahora ellos dicen que no es tiempo, que hay que callar. Ahora ellos cuidan la forma y cuidan los modales. ¿Cuánta gente a veces con componendas, pero la iglesia ha sido llamada a ocupar un rol profético, a levantar una voz, a declarar bendición sobre la nación, a hacer lo que estamos haciendo hoy, llevar a la gente a los encuentros para que sea sanada y la iglesia a sus puertas abiertas y haciendo una labor comunitaria, restaurando y el trabajo con niños, con matrimonios, con nuestras limitaciones humanas, claro está, porque si nos busca defectos nos va a encontrar para escribir un libro entero, porque somos gente como usted, pero que tenemos ganas de ser mejor y bendecir a esta tierra, tenemos ganas y ante eso no hay argumento que resista, porque hay frutos. Ahí está este hombre, le perdona a Agaf, porque él supone que tiene que perdonarlo y él se guarda las ovejitas y las vacas y quiere engañarlo al profeta, pero viene a Dios fuerte y le dice, ¿sabes qué? Yo te he desechado hoy, no quiero que seas más el rey, has perdido tu posición en el reino, le dije, eras un insignificante, pero yo te escogí, te di una misión, te di propósito, ¿por qué te comportas de esa manera? Yo te hubiera dado mucho más de lo que tú tenías hoy, pero preferiste mezclarte con la mugre y no pudiste ver una dimensión clara de lo que yo iba a hacer mañana contigo en los próximos días. Mi tema se titula El secreto mejor guardado, porque este hombre tiene su secretito ahí en el fondo de la casa. Voy a decirte algo, hay cosas que debemos matar, hay cosas que deben perder vida en nuestra vida, hay cosas que hay secretos tan bien guardados en nuestras vidas que están allí producto de nuestra falta de fe, producto de nuestro apego a lo que nos hace daño, extrañamente, insólitamente. ¡Gracias! ¡Gracias!